La confianza mayoritaria de los ciudadanos estaba en estas primarias, estoy convencida, y tengo buenas vibraciones. ¿Cree que los militantes de Pedro Sánchez van a apoyar sus directrices? Y ponte, Marta, y ponte. Este truco es muy de Esperanza Aguirre, así se lo digo, es lo último que digo al lado de Susana Líguez. ¿Qué le pide usted al Partido Socialista de hoy? Porque levante para arriba con las uñas arañando que debemos al cielo. Venga, gracias, bonita. Vamos en este momento a la cita informativa, a la calle Ferraz, estrella Moreno, cuéntanos. Muy bajo. Trasladar mi agradecimiento a Susana y a Pachi, porque desde sí. Sí, sí, gracias. Venga. Le hago dos preguntas muy concretas. Si ha hablado al señor Sánchez, si teme que la victoria del señor Sánchez pudiera abocar a España a las nuevas elecciones. La primera pregunta es un tema sin duda alguna muy importante. Lo llamaré, y si no lo he hecho ayer por la noche, esta mañana, era para no molestarle. Mira si es buena persona. Susanita tiene un marrón, no es un marrón chiquitín, porque ha perdido la votación y no puede dormir. Gracias. ¿Ha habido alguna explosión en el estadio del Manchester Arena? En el Manchester Arena. ¿Este no es el del Manchester United, no? Un momento, un momento. Por un lado, el Daily Mirror dice que quizás ha sido una explosión de un altavoz. Hay otros que hablan de un tiroteo. No saben exactamente qué es lo que está pasando allí. Manchester Arena. Este estadio no tiene nada que ver con el Manchester United ni el del Manchester City, ¿verdad? ¡Dale! ¡Dale! ¿Me da la impresión o qué? No. ¿No? Los que somos futboleros no tenemos constancia de que el Manchester Arena sea el estadio de los dos equipos de la ciudad. Hay algo más aparte del fútbol. ¡No, señor! El fútbol es lo más importante. Y el Madrid mucho más. Es demencial. Es vergüenza ajena. Una fiesta de hecho. Cataluña no se merece, eso. No, 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 no Yo no he anat ni 10 veces a Andorra. ¡Qué falta de dinero! ¿Eh? Una maldra es el otro de verdad. Quina ironia, quina cunyata... No, això no serveix per res. Senyores i senyors passatgers, els informem que en breus moments aterrarem a l'aeroport del Prat. Els recordem que hauran de passar el control de passaports. El delegat del govern, Enric Millo, repartirà personalment entrepans de xistorra per fer l'espera més lleugera. Estem molt acostumats a que tot sigui de pressa, que sega pronto tot, no? Señoras y señores, los catalanes quieren follar cada semana. E incluso cada día. Esta demanda cabe perfectamente en el ordenamiento constitucional. Es realmente dramático. Los triplets estan sobrevalorats. La Lliga és un torneig menor i... Qui vol la Chupito League? Ja alliberat d'aquestes dues càrregues, el Barça es pot centrar ara en el títol realment important de la temporada, la Copa del Rei. Al davant hi tindran l'Alavés, un equipàs amb les mateixes Champions que l'Atlètic de Madrid. Èpica final de Copa, Barça a l'avés, la mare de totes les finals. ¿Hay algo que decir? Hace con todos... ¡Cociemos! Para la educación de sus hijos, eso no es constructivo. ¡Aquí está! ¡Aaah! 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 Esto es lo mío de hoy, porque si no fuera por esto... ¡Por la lluvia que te ha caído, ¿qué? ¡Toma! ¡Aaah! ¡Hace con todos... ¡Hace con todos... ¡Pokemón! ¡La enganyifa és de dalt! Avui estem amb l'actor Toni Albà, que ens ajudarà a fer l'enganyifa d'aquesta setmana. Què passaria si li diguéssim a la gent que Toni Albà ha mort de sobte? Et ve de gust fer de mort per una estona, Toni? Fer l'amor una estona? De mort. M'ho pedré com un sí. Som-hi. Perdoni, em volia saber què n'opina de l'amor sobtada de Toni Albà aquest vespre. Ah, no sabia res, que havia mort. En tot cas, què recorda que destacarien de la seva carrera? Totes les seves obres, per exemple, de Polònia i de... En fi, de Cracòvia, tot això. Ho sento molt per ell i per la seva família, i tant, i pels seus amics. Si vol, li pot dir a vostè mateix, perquè el té aquí, al costat. Ha-ha-ha-ha-ha! Si te adoro! Si ets tu, hòstia! Hosti, tu! Si te hemos seguido! Només volíem saber què n'opina de la mort sobtada de Toni Albà aquest vespre. Ai, no m'he enterat, és la primera notícia que sento. M'acabes de deixar descol·locada. No pot ser veritat que ara em diguis que... Ha sigut aquest vespre. En tot cas, alguna cosa per destacar-ne de la seva trajectòria? Crec que tots hem rigut molt, i hem passat molt bons moments. O sigui, em sento, és que hem seguit. Doncs això, que... que m'impressiona molt saber-ho, perquè... ha estat molt... Molt bé. Gràcies. Quina pressa de pèl! Volies saber què n'opines de la mort sobtada de Toni Albà aquest vespre. Ostres, que fort, no m'ho havia assabentat. Que recordes quina imitació t'agradava més? Bueno, ara m'has agafat que... Que no puc dir res, aviam, totes les imitacions m'han agradat, el Toni. Ostres, sí, que fort. Mira, m'ha sobtat, eh? Pots dir-ho a aquesta càmera millor? Què recordaves, això, de...? Eh? Possible. Perdoni, volies saber què n'opina de la mort sobtada de Toni Albà aquest vespre? No ho sabia. Va, però és una llàstima. En tot cas, li agradava com a còmic? Sí. Què recorda? Moltes imitacions que va fer, ara no me'n recordo, però... El rei, el papa... Em sap greu. Bueno, no pots descansar. Li pots dir també a ella, si vols. Home, si està aquí, no l'havia vist. Hòstia! Mira, estic plorant i tot. Me'n cago, no sé què em va parir. Ara m'has fotut un gol de collons, eh? Jo jo, és que em he emocionat. Hòstia, la primera vegada que em passa una cosa d'aquestes. A mi també. Que em va vacil·lar, eh? La primera vegada que em moro. No està, pam, m'acago en Déu. Estava malparit aquell, no? Estic content que estiguis viu, eh? Moltes gràcies. Estic content que estiguis, eh? Accessoris Manresa 4x4. Concessionari oficial, l'en Robert, del grup Sala Team, a la Catalunya Central, us ofereix aquest espai. I, com, he treballat amb l'experiència de 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 l'experiència. I, com, he treballat 3 anys. I, com, he treballat 3 anys, i, com, he treballat 3 anys. Äldste aktive domare, han fyller 84 senare i år, och han har hållit på ett tag. I, com, he travelled a blot discipline before. We had a special committee meeting and everything. But I always remember a blot. I played for Rycroft and a bloot got sent off. I've got hearing aids, you know what I mean? So... Really? And to be your companion and your friend. On this journey that we make together. On this journey that we make together. Oh! Bienvenidos a los tres chicos que tengan muchísima suerte. de... pasando muy bien. Ahí lo tenéis. Ese gafito es del que yo os hablaba. Vamos a por ello. Tiramos. Zas en toda la boca. Susana, es para ti. Vamos a tirar. ¡Para! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Para! 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 ¡Vaya palke! Te quedas sin turno. Venga, Pedro. Está yo un poquito abajo, ¿eh, Pedro? Venga, ánimo, ánimo. ¡Porte! ¡Porte! Al final te lo has llevado por ánsia. ¡Por ánsia te lo has llevado! ¡Somos campeones de Liga! ¡Somos campeones de Liga! ¡El madridismo está llevando de alegría! ¡Y el Barça, el Barça, lo único, lo único que va a ganar el coi, culés! ¡Felices vacaciones a todos los culés de España! Influencio. En la vida lo más difícil es ser influencio. Això es lo importante. Y cuando tú eres influent, y además innovador... Mira, yo me río por no llorar, ¿eh? Es el día más feliz de mi vida. ¡Felices campeones de Liga! 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 ¡Y los otros no creo que... ¡No, Luz, ala! Está bien. Y no dicen que ahora no se dice, no. ¡Que nos engañe, que nos diga la verdad! ¿Qué vais a cantar? ¡Venga, canta! ¡A Madrid, a Madrid, a Madrid! ¡Y en Europa real! ¡Y en el mundo real! ¡Para siempre! ¡Real Madrid! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Es la hora de la... ¡Pastilla! Yo creo que se le ha ido un poquito la olla, ¿eh? Atención, borritos. Y ahí viene Butragueño. Pero, mujer, ¿qué haces? ¿Quién es tu cuadro favorito en Madrid? Eh, pues, no sé. Todos te gustan. Tú toda la cantidad en Madrid, ¿verdad? Sí, pero menos Danilo, que es muy malo. Queremos compartirla con todos vosotros. Es pequeñita, es pequeña, tranquilo. Es que me desforino. Iván, lo que viene ahora es mucho más duro, ¿eh? Lo que viene ahora es mucho más duro. Joder, mamá. Tú verás, sí. No, hombre, te lo digo, te aviso. Yo creo que les mares son les mares. El yugo de Santa María. Ojo, ojo. Ojo, líder, rápidamente. Que se quita el casco. ¿Algo le ha pasado? ¿Qué polla pasa aquí? Como si le hubiese picado un bicho. Sí, sí, el mayor. ¿Qué cosa más rara lo que le pasa ahí al líder? A ver, ah, bueno, pues ya sabemos dónde va el líder. Le dio el apretón al líder. Vas a privar. Palabra. I després de la pausa, empello a l'abisbal d'Empordà. Estava buscant el senyal aquest aquí, al llibre de la teòrica del cotxe, però no el trobo. Estava buscant bolets i no en troba't. ¡Qué bonito! ¡Ay, hijo mío, qué chuto! Yo estoy un poco hasta el moño del despacito. Poquito alto te toca en mi boca. ¿De quién es la canción? De Fonsi Nieto. Sí, Fonsi Nieto, eso no. ¿Qué haces, qué haces? Te mereces eso y mucho más. Son anuncios como estos que estáis viendo aquí, son muy de colorines, por eso a algunos niños los utilizan como cromos. ¿Pero qué me estás container? Paraguayas, desde 20 euros, piso discreto, zona El Carmen, luego esto cubana madurita, sabore a mis pechos ricos, el macho que se atreva a probar me repetirá, te espero. Disculpadnos si en algún momento se nos va un poquito la mano. Tinc moltes hores de tocar-li el cabell al ganglis. Pues, ¿dónde? Aviam, abans que re, bona nit. Carre, bona nit. Ha sido fino, 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 filipino. ¡Ahí estamos! ¡Sí, señor! Ernesto, espera, espera, que te hemos plantado en la trampa mayor de Tales una parada... No sé, ¿a lo que pasará? Ahí va, a la de una, a la de dos, voy a bajar... ¡Fuera que tú nos mueves! ¡Fuera que tú nos mueves! ¡Fuera que tú nos mueves! ¡Se ha matado Paco! En cara no antes me mea que dedicas. Pasar el dinero del bolsillo de tu cliente a tu bolsillo. Hay dos claves del éxito en el negocio de valores. La primera, te masturbas. Yo mismo me masturbo al menos dos veces al día. Explica-m'ho, perquè ho entengui. Hay que meneársela para que la sangre fluya. Però, però... Créeme, si no lo haces, perderás el equilibrio. Aquesta sí que és bona. O peor aún, implosionarás. I una merda. El president del Futbol Club Barcelona, Josep Maria Bertomeu. Aquesta temporada, que està a punt d'acabar, en la vida esportiu, moltes coses que ens ho accedim seran formidables. Amb aquest últim gol del Ser Roberto, la final de Copa Reí, i tot el que haurem de tenir més orgullosos és el perill contra la cultural l'ONEOSA, la presa del target d'equips, el carcalcafe, o qui no n'haurà de ser. Coneixem-ho entre nosaltres, però no tenim cap lineal més mínima. Els preveixo de fer d'altra manera. No us dono... Per les previsiós de tota mena, per la dependència. No heu estat com ens hagués volgut que fos. També m'agradaria que l'àrameca quedi clar, de cicles i clíclics, molt majoritari. Però et ha de decidir. Moltes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya. On sabe que no lo que crepo abandoné es que se casar conmigo. ¡Veja lawide! Hadouken 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 You lose La pica ni morena Yo soy cinturón negro cara seca La media de los españoles son 13 o 14 centímetros Yo tengo 18 centímetros Tampoco sabía cómo medirme la de ancha O de ancha 16 centímetros Si no tenemos maridos Vienen los del espacio Y podemos quedar embarazadas Espiritualmente Para toda esa gente gay, nazi Y venezolana Soy vuestro nuevo líder Las manzanas como se cuestan para tener manzanas Hola, ¿qué tal, amigo? Avui som a l'Avisbal d'Empordà Un poble amb dues tradicions molt fortes La ceràmica I aparcar els cotxes damunt la vorera Olé, tú Olé, tú Itinerari saludable Cap allà Itinerari saludable Cap allà Itinerari saludable Cap allà Amb el cap i la filo El que és saludable és caminar Deixeu caminar la gent per on vulgui Vivo en libertad Estava buscant el senyal aquest Aquí al llibre de la teòrica del cotxe Però no el trobo Està buscant bolets i no en troba Se suposa que els veïns d'aquesta casa Fars de perill de quan surten Si passi un cotxe tot en castanya Van fer un simulacre de pas de vianants Bueno, maco, perquè sí, sí, sí Perquè aquí al llibre de la teòrica del carnet No l'hi he trobat jo No No hi és això Esclar Això és l'oficial i això és l'oficiós O sigui, estem parlant d'un pas de vianants en negre Exacte Rebut, policia local, anem cap allà Si viu bé l'abisbal d'Empordà? Jo sí Sí? Jo també Vostè era modisto? Sí Que jo vaig bé jo, en general, de roba i pentinat No? Sort que portes els colors del Barça Mirai-te pas com ara es va Que lo maco s'ha de lluir Però lo llet s'ha de tapar Llavors, si tu tens panxa No pots anar a marcar la panxa Clar Ho has de dissimular una mica No sé què vols dir Jordi, jo quan era jove, mai havies catimat Hosti, no, ja me'n recordo, ja Tinc un amic que diu que a mi el que em agradaria és que la meva dona tingués un cul aixís Sí, i el que vostè és per tot I jo li vaig dir, per què el vos és? Per què el té aixís? Vostès, Carme, venen d'una família d'artesans M'agradaria que em fes una crítica d'aquesta obra d'art Què serà? Què serà? Jo crec que tothom té la seva visió de cada quadro i de cada obra I aquesta dona ho va fer amb tota la bona fe del món Però tampoc se li pot criticar l'interès que hi va posar-hi Se sembra un brunyol de Can Sansa Home, i si fos de Can Grau Pere també hi aniria bé Devia haver fumat alguna cosa Llavors jo no m'hi injunjaré Hice to lo que pude Fota fora això d'aquí Jo no... Víctor, tinc entès que vostè canta amb un grup de música Cantava, cantava Ara estic jubilat de tot A veure si coneix aquesta cançó, Víctor T'igua Oh, 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 no Oh, no, oh, oh Collons, quin llenguado, tu No La cançó, volem parlar de la cançó Eso lo está, la canción. ¿Vosté fa de speaker, tengo entes, en los carnavals? Ah, sí? ¿S'atreviría a hacer de speaker al Camp Nou un día? Un sí. Sí, claro, debe ser. Amb el número 3, en Gerard Piqué. Amb el número 4, en Ivan Rakitic. Y, a ver, perdonin, senyores y senyor, atención, sisplau, los padres de un niño que responen al nombre de Albert Soler, que pasen por la llotja a recogerlo. Aquesta ha quedat de conya, eh? Hasta m'has fet plorar, que no ets de boja, eh? I després, descobrirem un estop para conills. El defensor de l'espectador. Comisión de Hacienda. Tiene la palabra la señora Domínguez. Rosa Domínguez de Posadas, senadora por Asturias, presenta una moción para proteger los horreos. Ojo, 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 ahora, ojo. Lee sus argumentos. Un símbolo. Copiados de este reportaje de El Confidencial, publicado dos meses antes. Los ayuntamientos buscan sacar dinero de donde sea, sin medir las consecuencias, y esto es la sentencia de muerte para cientos de horreos. ¡Machá con el horreo! Copia hasta las declaraciones entrecomilladas de los entrevistados. ¡Machá con el horreo! No tiene ninguna funcionalidad, salvo como almacén de trastos y ni eso. ¡Qué choque! También copia este artículo de opinión. Todo el mundo tiene bastante claro lo que es una carrera de montaña. ¡Ahora qué! ¡Eso es roja, no! ¿Que toca moción sobre el archivo de la guerra civil? Pues copia y pega al ABC. Histuras humanas y restos de memoria colectiva que no debieron de salir nunca del archivo. ¡Para! Cuando se lo enseñamos a su señoría, se justifica. Bueno, pues a lo mejor, pues, citas literalmente algo que igual debías decir, pues, fulanito dijo, y no lo haces. Bueno, también es el estrés y el poquísimo tiempo que tenemos. Cuatro dropus, no te ni vergonya. ¡El defensor de l'espectador! Busco un hombre como tú. Y yo también. Y yo también. Busco un hombre con dinero y salud y que quiera rehacer su vida. Y yo también. Y yo también. Como ves, no soy una mujer como las demás. Yo tampoco, ¿eh? Somos madre e hija. Llámanos y podemos conocernos muy pronto. Estoy esperando al ser ajero. Falsa palabra. ¡Ole tú! ¡Ole tú! Aquí, darrere d'aquestes mates, aquests esvergers, hi ha un estop. El trobeu o no? Un estop? No. Està on vols dir? ¿D'está? No lo veo. Allà darrere hi ha un estop. Ah, sí, guiitó. Perquè se't durin els conills. ¿Pero que no cures esta? I si te'l saltes, et foten la multa o no? Segur, segur que hi perra que ho dà. Si no tenim ni cinc. Netegem una mica, a veure si el estop queda una mica més a la vista. ¡Acción! ¡Dale, dale! Mira que estem jubilats, ens fotran el jutjat, eh? Jo és un problema sexual que tinc, perquè me jode horriblemente tener que trabajar. Jo tinc els collons ple. Tinc els paperots que m'exploten ja. Déu-n'hi-do. Jo només de veure com treballaves també he suat, eh? Hola, tíguete. Bueno, ja feu l'estop. Molt bé, molt bé, noi. Vinga, va, feina feta. Estic contenta, estem muy contenta. Si de la brigada no us paguen res, jo sí que us convido a fer una cervesa, si volen. Home, ja hi comptàvem. Però amb una mica de troba. La TV3 és un... de somri. Home, és la bona. I ara anem bé, de calés, la TV3. Ara anem bé, eh? Sí, sí, i tant. Sí, claro que sí. Hola, tí. Hola, tú. Aquesta setmana hem rebut un munt de nyaps. I la guanyadora de Mòrits per tot un any és Sandra Riera, de Tamariu. Felicitades, campeona. Entra a la web de l'APM i penja el teu nyap i comparteix-lo a les xarxes socials. T'omplirem la nevera de Mòrits per tot un any. Aplaudes, ningú, aplaudes. APM, el cirque de la tele. Los jugadores de fútbol juegan. Viven eso. Primero por dinero, segundo por dinero y tercero por dinero. No ensuciáis a los jugadores de fútbol, a cualquier jugador del mundo. Viven, me estás ensuciando a mí. Me estás ensuciando a mí. Te voy a matar. Lo voy a matar. Epa, cuidado, tranquilo. Tranquilidad, tranquilidad. No me cansa. Tranquilidad, venga, vamos. Pero cómo estás sinvergüenza de estar ensuciando los jugadores de fútbol. Tranquilidad. Lo voy a matar. La cosa se pone ya muy fea es llamar a la policía. No, no vamos a hacer ni caso a lo que... Espera un momento, está sonando un móvil. ¿Es el tuyo? Ah, es el tuyo. Hora de la felación. Esto se lo has dicho a tu médico. Crean un algoritmo, una ecuación matemática, que predice las discusiones de pareja. ¿Vosotras sois capaces de prever cuando viene tormenta? Sí, totalmente. ¿Y cómo? ¿Cuál es tu secreto? Normalmente porque la tormenta viene por mi lado. A mí porque me pica la cicatriz. Si me pica una cicatriz, pues va a llover. Eso lo dice mi abuela de toda la vida. No, no, tormenta la pareja. Ah, tormenta. Igual la frase más repetida en el histórico himno del equipo de fútbol Real Madrid. Total Camp. ¿De qué sufres si necesitas comerte un laxante? Esquitrofetia. Cagada. Sí, cagada. ¿Ets balladora de Jota? ¿Cómo? Yo soy un ballador. I sou parella de ball tota la vida. I de res més, perquè ella no vol. Voy fuerte. ¿Tú li has preguntat si vol? No. Ni ella a mi tampoc, eh? Preguntem-li si vol. Tu vols? Jo, amics, ja ho. Mira! L'illa, el centre de l'APM. La traca! I comencem la traca amb l'humor de l'Eugenio Asiatic. Quants anys fa que estàs en el... Río Dragón. Río Dragón. 33 años. Como Jesucristo, aquí, clavado. Has estat tots aquests anys a la cuina o estàs al menjador, entre su... Home, yo soy cocinero, soy cocinero, soy camarero, soy limpia, me compra, prepara todo. O sea, que curro como un chino, tío. ¿Com la trobeu, la carn? Pollo no es. No. Cerdo no es. Conejo no es. Burro caballo no es. Perro tampoco. Què ens recomanes? Lo que siempre hacemos aquí. Algunos platos lo hago yo personalmente. Algunos hace de... otro chino. Otro chino. Un mes. No, no, no. La magia es como hacer amor, ¿sabes? Una vez bien y ya está. ¿Para qué que toda la noche a ella? ¡Ah, qué bueno! Que un tío cachondo. Marc. Dieta que... Marc. ¡Ay! Me descojono. En segona posició, l'avi més il·legal del planeta. ¿Usted es pro a internet? Sí. ¿Está digitalizado, digamos... En un porcentaje pequeño, pero no soy esclavo de internet. O sea, ¿no tiene, por ejemplo, un Instagram buscando followers? No, 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 para nada. No. Ni tengo Facebook, ni tengo... Y dice, link envío. No. Y da la biografía a pinchar al link de mi nuevo tema, por ejemplo, que saque usted música o algo, ¿no? No, lo pincho con internet y me meto en YouTube. Y entonces lo pincho, lo bajo. Claro. Y disfruto de la música que me gusta. Ah, ¿se las baja de YouTube? Sí. Eso es ilegal, ¿lo sabe, no? No. Es como la droga, cuando es para consumo propio que yo... No es un delito. Ahora, si se la vendo a cámara, pues entonces... Eso sí que sería... Él va a la cárcel y yo me quedo con el dinero. Y acabem la traca amb el millor anunci de VacaPom. He leído un anuncio en la página Se Vende, Se Compra de Asturias, que es una página de Facebook donde hacen como intercambio de cosas y tal. Y te leo el anuncio tal cual, ¿eh? Aparecen, habéis visto que hay unas vacas abajo y dice... Se regalan vacas. Anda. Y dice, joder, se regalan, ¿eh? Estoy hasta los cojones de que se escapen. No hacen ni puto caso, son unas hijas de puto. Me llaman a todas horas los vecinos porque están en la carretera o en otro prao. Los vecinos están de mierda a los cojones. La oscura está salida, siempre se va a buscar al toro. Y yo también. La que mira a cámara siempre ataca. Es una hija de puta y las demás igual. Faltan otras cinco que no sé dónde cojones están ahora. Si alguien las quiere, se las regalo. ¡Irrealismo! Lo que viene ahora es mucho más duro. Joder, mamá. Tú verás, sí.